A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar Y sigue llegando Grandes Artistas a la Güera esta noche, edición 26, mi bar el magazine Aquí estamos con Nacho Novar, Nacho bienvenido Hola como están, muchas gracias a todos, gracias al magazine por la oportunidad Vamos a contarle un poquitico a todos nuestros seguidores en que andamos musicalmente Que se viene, lanzamiento música, como empezó este 2024 No, gracias a Dios, bien con muchos proyectos, muchas metas, muchos sueños grandísimos Y este es uno de los primeros pasos de estar en esta hermosa revista, papá Bueno Nacho, ¿cuál es ese artista referente? ¿Cuál es la referencia, el artista favorito? No, yo creo que Jason Jiménez como siempre, el papá de la música popular ahorita Mi ídolo y sueños, poder seguir los pasos de este man ¿Con qué nos vamos? ¿Lanzamientos, música? Claro que sí, nos venimos con un álbum de 10 canciones Esto bajo mi manager, que es esto, Ricardo Sánchez Obviamente venimos con 10 canciones fuertes Esto donde vamos a mezclar lo que es la música popular para no dejarla morir Y algo de música de banda Claro que sí Nacho, ¿cómo lo pueden seguir en todas las redes sociales? Estamos en todas las redes sociales como Nacho Novo Oficial En TikTok, Instagram, Facebook, Nacho Novo Oficial ¿Vamos a cantar un pedacito a los televidentes o qué? Claro que sí, papá, como siempre Una de mis canciones que se llama Ahora Orindemos y dice algo así Después de haber sufrido por amor Después de haber dado mi corazón Hoy renuncio a estas trampas del amor Hoy me vuelvo un soñador, un soldado del amor Experto en tácticas de seducción Desactivo todas las trampas de amor Yo ya no caigo En tus redes corazón Lo que me ha pasado a mí Me pasó fue por huevón, oiga Oiga, qué bien Ahí está esa canción de Nacho, espectacular en esta edición 26 Así que el saludito para despedirnos de la gente de Miguel del Magazine Claro que sí, a todos los seguidores del Magazine Un saludo muy especial de este servidor Nacho Novo Oficial, Indomable, un amigo más Aquí estamos desde la güera, Miguel del Magazine Chao, chao Chao Chao